Aturdido y abrumado por la duda de los celos Se retocó en la cantina a un buen lucha sin fe Con los dedos desosados y llorando sin remedio Como lo complementado por la ingrata que se fue Se ve sin acomponeado el mejor de mis amigos Que la acompaña y le dice ya está bueno de licor Nada remedia con llanto, nada remedia con grilo Al contrario la recuerda mucho más su corazón Una noche con un loco, mordió la boca al revino Y quiso un corto en tu estilo, y en su boca me esplazó Y la sangre que brotaba, con un besito en el vino Y en la cantina se rindo a todos, es remesión Mozo, no te apures compañero si me destroza la boca No te apures que te quiero con el vino de esta copa No te apures como un besito en el vino de esta copa La copa rota, síndeme que me destroza Esta diabla de insensión Por eso, síndeme la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor A llorar Una noche como un loco Mordió la copa de vino Y su cuerpo ante vino Que su boca destrozó Y la sangre que botaba Un músico intervino Y toda la cantina se gritó A todos esta emisión No te apures compañero Si me destrozo la boca No te apures que es que quiero Con el tío que se agota Por dar la muelle de su precio Trae su nero que me cayó ¡Oh, no! Síndeme la copa rota Síndeme que me destroza Esta diabla de insensión No soy Síndeme la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor ¡Oh, síndeme la copa rota! Síndeme que me destroza Esta diabla de insensión ¡Oh, síndeme la copa rota! Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor El veneno de su amor ¡Oh, síndeme la copa rota! ¡Gracias!